Los archivos de mi vida son los que relataré Una infancia muy difícil pa' poder sobresalir Tuve que pasar el hambre para poder valorar Los consejos de mi madre en la mente siempre están Siempre al lado de mi padre paso a paso junto a él La humildad me ha vuelto grande y le tuve que padecer El dinero no lo es todo pero todos van por él Amistades, falsedades fue lo que fui a conocer Mi padre empezó en el gale pues no soportaba más Fueron las necesidades que le orillaron allá Pa' sacarlos adelante le tuvo que batallar Varias años en la cárcel le los tuvo que pagar Una pérdida importante mi vida no olvidará En mi mente siempre estás Cosas buenas, cosas malas en la vida ya pasé Una mujer importante en mi vida siempre deberé Muchas gracias a tu padre la confianza me gané El señor Felipe Pérez formó parte de su carretel Se hubieron varios de estas casas atentaban con mi vida No dieron tiempo de nada porque era mi despedida Fueron solo tres impactos pero ahora va la mía A los pitanos llevaban y una vida se me iba Agradezco la lealtad de también haber coincido Esas no eran las maneras ahora tomas tu camino Tus ojos ya se cerraron has dejado un gran vacío Al bebé no olvidaremos confamado y muy querido La plaza la seguiremos defendiendo Soy el Geraso o el famoso que denueve Ya que andamos a la orden